cordial saludo aprendices en esta oportunidad les voy a enseñar cómo poder subir las actividades a la plataforma territorio pueden hacerlo desde escena sofia van a dar clic aquí y tienen que ingresar su cédula y su contraseña también lo podemos hacer directamente desde escena virtual punto edo.com damos clic en el primer resultado que nos aparece y esperamos a que cargue la página ahora debemos dar clic en ingresar a cursos bueno entonces aquí ingresamos número de documento y contraseña luego damos clic en ingresar esperamos que cargue la página y ya estamos en la plataforma territorio donde nuestros instructores nos van a dejar las actividades una vez hemos ingresado aquí nos aparece dos opciones debemos debemos ingresar a la primera la que está en la izquierda esta que dice inducción no debe ir esta no ok tenemos que ingresar esta que está al lado izquierdo porque ahí donde están todas las actividades que el instructor en este caso el instructor yo de manuel triana subió entonces aquí chicos es donde se pueden ver los anuncios los anuncios son las actividades material de apoyo videos o guías que el instructor nos muestra en los anuncios para ver las actividades debemos ir aquí donde dice evidencias damos clic bueno cuál es el orden para ver las evidencias esta que está aquí de primero es la última que los que el instructor ha subido ok entonces cuál es el orden debemos ir a la última que fue la primera que fue la primera que se subió y la primera que está aquí esta que les estoy señalando es la última que han subido el instructor entonces ese es el orden empezamos por acá seguimos con esta y luego vamos con esto ok entonces aquí hay dos archivos adjuntos guía slang app y es un archivo de word ya descargado el archivo que el instructor subió a la plataforma y él me dice que hacer mediante unas instrucciones y unos pantallazos nos dice ir a la dirección web www.slankapp.com luego le damos clic en el botón sign in y este es todo el proceso que debemos hacer listo miramos y vamos haciendo lo que nos dice el instructor también recordemos que esta parte está en inglés y esta parte está en español en caso de que no entendamos aquí pues vamos a leer en español ok vamos a hacer la primera parte para que tengan más claro cómo hacer la actividad bueno ya estamos en la página recuerden que la página es www.slankapp.com ok damos clic en inicia sesión otra cosa para tener en cuenta en caso de que no tengan la cuenta activa se deben registrar primero como lo hacemos nos vamos hasta abajo en la parte inferior de la página y nos vamos a registrar como individuo eso es en caso de que no tengamos usuario y contraseña hacemos todo este proceso y ya que ya creamos el perfil bueno en esta oportunidad ya entre con mi cuenta mi usuario y mi contraseña ahora doy clic donde dice bajo un poco y va a dar clic aquí doy clic y vamos a empezar con novice a1 ok vamos a empezar que tenemos que hacer tenemos que dar clic en estudiar todo lo que nos vaya diciendo la página entonces acá en ejercicio le damos calificar y él nos va dando una respuesta ok tenemos que hacer esto hasta el final para poder realizar el test o la evaluación entonces para realizar entonces para realizar la evaluación lo que debemos hacer es dar clic aquí donde dice tomar test ok bueno damos clic aquí y lo que vamos a hacer es comenzar el test hotel hablamos hotel ok y acá no el tiempo sea el tiempo se va acabando dice que incorrecto porque estoy hablando otras cosas y no la palabra que me pide pronunciar al final que debemos hacer chicos debemos tomar un pantallazo el pantallazo lo vamos a hacer con esta tecla en su computador ok damos clic damos presionamos esa tecla para sacar el pantallazo nos vamos a word y sacamos un pantallazo del test ok y esa actividad la guardamos en nuestro computador y ahora que debemos hacer subirla aquí a la plataforma entonces debo dar clic aquí en esta parte en esta parte debo dar clic y está cargando para que nosotros vamos a subir la actividad correspondiente bueno entonces aquí vamos a escribir algo referente a la evidencia entonces puedo escribir lo siguiente entrega actividad página web es la en esto tengo que dar clic aquí donde dice adjuntar archivo doy clic aquí digamos que ya realice la actividad subo el archivo ya está aquí y lo único que tengo que hacer una vez usted ya vea el archivo aquí se tiene que dar clic en contesta doy clic acá no de clic porque esto es la actividad no se hizo y estoy haciendo este vídeo tutorial con un usuario una contraseña de un aprendiz ok por tanto voy a cancelar esto pero es la forma en subir la actividad lo mismo se debe hacer con la actividad siguiente que es esta si primero lee en inglés si no entiende pues aquí está la parte en español mira los vídeos que se encuentran en los enlaces y responde la actividad del taller descargan el taller realizan el taller dan clic en esta parte esperan a que cargue suben el taller escriben algo relacionado con el taller y le dan contesta que significa también enviar ok entonces aquí está el archivo que es un archivo de word entonces aquí escribe sube tu respuesta acá deben escribir algo relacionado con la evidencia entonces pueden poner word shop activity aquí adjuntan el archivo en esta ok bueno chicos cualquier duda o inquietud por favor me la hacen saber yo con gusto los ayudaré cualquier instructor les ayudará a resolver cualquier duda o inquietud muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima oportunidad